de la voz y luego maquillaje el maestro escolar estaba demoradito en darle el verde no si la pinta por la pinta se le notaba en la voz como la tesitura la nomenclatura se le sentía el golpe de la típica el engolado engolado en goulash mejoró sobre todo el tenor y el baretón o el baretón sobre todo que el contraalto y se siente con trabajo con trabajo es que toca empezar con trabajo contrabajo ella tiene nalga y nalga y nalga y nalga y ustedes que están tan enterados se llama o no se llama no le faltó esa fincada como esa tesitura como que los inyectores hubieran llegado un poco más a este punto de combustión